El S1X acaba de ser presentado como el primer patinete eléctrico de competición. Se trata de una bestia muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver por la calle. Fabricado con un chasis de fibra de carbono, este patinete usa tecnología de Fórmula 1, algo que parece una broma pero que es muy real. Y muestra de ello es que el prototipo inicial fue desarrollado por una compañía del equipo Williams de Fórmula 1. Un vistazo a su carrocería nos demuestra que no estamos ante un patinete normal. El manillar y todo su chasis está cubierto de elementos que permiten atravesar mejor el aire y ganar apoyo aerodinámico. Las suspensiones también incluyen elementos en aluminio que permiten tomar las curvas en un ángulo de 50 grados, algo que se asemeja bastante a las motos de competición en MotoGP. Y esto es posiblemente lo mejor de todo. Incluye dos motores eléctricos que se encargan de mover el patinete a unas velocidades punta de 100 km por hora, algo que sin lugar a dudas dará mucho miedo. Al igual que los patinetes normales, se controla con un acelerador en el manillar operado por el pulgar. La gran diferencia es que el sistema de doble motor permitirá variar la potencia que va a cada rueda. Normalmente el sistema se configura con la estabilidad en mente, pero los pilotos podrán usar un botón de turbo que ofrecerá aceleración instantánea durante un corto periodo de tiempo. Todo ello para facilitar los adelantamientos. Para garantizar carreras emocionantes, las pistas del campeonato no serán muy largas. Veremos trazados de hasta un kilómetro de longitud. Estas carreras cortas, al igual que sucede en la Fórmula E, parece que no tendrán paradas en boxes. La organización todavía no ha desvelado dónde y cuándo será la primera carrera, pero todo hace indicar que en otoño de 2021 veremos estos patinetes eléctricos en acción. ¿Qué te parece este nuevo campeonato de carreras? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.